y tenemos que ponerlo en el techo del edificio más alto vamos a ver cuál es el de ayazota estás loco te arrasas me acabo de tener que correr ahora la voy a para traer al slimy lleno de leno de el 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 No, no, no. No, 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 no. 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 Ah, ok ¿Por dónde es? Estos no pueden saltar, ¿no? No, si saltan cuando me quieren agarrar No sé si habrá algo por otras partes Ups Saltaron Como se lanzan Como si fueran garrapatas Saltaron Ok, ahorita están encerrados ¿Qué tengo que hacer? Ajaja Otro recuerdo Neko Corp Era los responsables de la gestión de la basura Como la basura de los niveles superiores acumulaba en los suburbios Intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda Después de que los humanos desaparecieron Esa bacteria mutó Al crecer devoraba mucho más que basura Y ahora tenemos a los surcs Justo lo que preguntaba Vamos Entonces es una bacteria creada por los humanos para devorar basura Que se descontroló después de que ellos desaparecieron Entonces la pregunta es ¿Por qué desaparecieron los humanos ahora? ¿Por qué desaparecieron los humanos? ¿Yo no sé? ¿Por qué no ¡Oh oh! ¿Para qué es esto? ¡Ah, ahí está! ¡A la miocles! Y tengo que hacer este tiempo. ¡Oh, mira por eso! Me sigue mojando más. ¡Ah! 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 Tengo que ir por arriba por alguna parte. Sí, sí, sí. Tengo que ir por arriba. Tengo que ir por arriba. Creo que eso es en realidad algo que está pasando. Han creado una bacteria que come plástico, creo. En la vida real. Tengo que ir por arriba. Tengo que ir por arriba. Tengo que ir por arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!